El del talento celestial, colaborando con GP4Jesus, directamente desde Zion Studios, agradeciendo al maestro Neptune, nos fuimos suave en esta. Presión, opción, pero en reggaetón, la familia del ministro de Tesaios, con un flujo celestial y muchas letras, lo hacemos para Cristo en la inspiración. Presión, opción, pero en reggaetón, la familia del ministro de Tesaios, con un flujo celestial y muchas letras, lo hacemos para Cristo en la inspiración. Por mucho tiempo tu palabra ha perdurado, y en la roca que Jesús me ha fundamentado, dígame ahora si no tengo su llamado, si para predicarle a este mundo yo me he preparado. Le pongo presión al estilo del bow, con flujo celestial y que buena combinación. Viste, que lo recibiste, todo lo que pediste, Dios te da la fuerza para que todo lo conquiste. Abre el corazón, dale, recíbelo, deja que el ente sane tu interior, mientras tú te gozas escuchándonos, desciende el fuego y te edifica con esta canción. Presión, opción, pero en reggaetón, la familia del ministro de Tesaios, con un flujo celestial y muchas letras, lo hacemos para Cristo en la inspiración. Presión, opción, pero en reggaetón, la familia del ministro de Tesaios, con un flujo celestial y muchas letras, lo hacemos para Cristo en la inspiración. Yo en la inspiración, ingresamos con puñalos del talento celestial, tu profundiza se cruzaba, su gran espectacular. En su palabra me voy a respaldar, para enseñarle al mundo entero que vamos a predicar. Necto, nuestro ritmo está prendido, regatemos del desierto con ese corazón perdido, sabiendo que en el cielo se recuerda mi esperanza, y en el creador de todo yo, deposito mi confianza. La gloria prospera, mejor que la primera, nos fuimos contra el mundo escalando las barreras, no importa lo que se venga, no hay nada que nos detenga, y al que no le gusta aquí le tenga un tenga. Con este flor de cielo se rompió el pelo, y por el poder de Dios tu alma hoy tiene consuelo, te recomiendo que mejor tomes consejos para ti, te agarres de Cristo para que cojas vuelo. Presión, unción, pero en reggaetón, la familia del ministro de Desaios, con un flu, un celestial y mucha letra, lo hacemos para Cristo en la inspiración. Presión, unción, pero en reggaetón, la familia del ministro de Desaios, con un flu, un celestial y mucha letra, lo hacemos para Cristo en la inspiración. Esto es, agradeciendo al maestro, el del talento celestial, colaborando con Chips, con Jesus. Neptun, otro nivel musical, Sammy, Zion Studios, agradeciendo al maestro. Y esperen pronto, talento celestial, el disco.